Una vez esa, una vergarense, o no vamos a decir que de Vergara. Ya ha participado en la megaboz, te gusta cantar y escuchar música. Yo la conocí en Arrozal 33, hace muchos años, pero ahora es como yo, nos radicamos en la ciudad de Vergara. Nos venimos para la ciudad. Exactamente. Nos venimos, pero no te olvides del pago, si te vas para la ciudad, cuantimás lejos te vayas, más te te... ¡Opa! ¡Eso! Ya empezó. Bueno, la presentamos, la presentamos. Va a cantar un tema de Guardianes, cuando no estás conmigo. ¡Uh, qué temazo! Pero qué temazo va a estar haciendo, señoras y señores. La recibimos a ella con nosotros, Delfina Maldonado. ¡Bienvenida! Dale, gas. Dale play. Con el sabor de Guardianes, para ti, mi vida. Así. Cuando no estás conmigo, siento que más grande es mi sentimiento. Cuando no estás conmigo, siento que más fuerte es mi sentimiento. Cuando no estás conmigo, siento que mi amor se quema a fuego lento. Cuando no estás conmigo, siento que la instancia es la que nos separa. Dice que no hay barreras para separar nuestro gran cariño. Dice que no hay barrera. Dice que no hay barrera para separar nuestro gran cariño. Cuando no estás conmigo, siento que más fuerte es mi sentimiento. Cuando no estás conmigo, siento que mi amor se quema a fuego lento. Cuando no estás conmigo, siento que mi instancia es la que nos separa. Dice que no hay barrera para separar nuestro gran cariño. Dice que no hay barrera para separar nuestro gran cariño. Pero mi corazón, que estará siempre cerca de este amor mío. Y la distancia es solo para el labón, para desunirnos. Y ahora quiero que sepa que aunque sea el amor mío. Y no sea suficiente para destruir nuestro gran cariño. Pasito, pasito, pasito. Llévala, llévala, llévala. ¡Qué rico! Pero mi corazón, que estará siempre cerca de este amor mío. Y la distancia es solo el labón, para más unirnos. Y ahora sé lo que siempre sepa que este amor mío. No será suficiente para destruir nuestro gran cariño. Pasito, pasito, pasito. Impresionante, Delfina, impresionante. Realmente muy bueno. Segunda, ¿es la segunda o la tercera vez que participa? Segunda, tercera. Tercera, me parecía la tercera. Estoy mucho más informado que... Estoy mucho más informado. Delfina Maldonado eligió un temazo de la música de Guardianes en la voz de Sergio Fernández, además. ¿Qué se siente cantar un tema de Sergio Fernández cuando está Sergio Fernández acá? Y además que es el jurado, por Dios. Bueno, yo le pedí permiso al señor Sergio Fernández para cantar el tema de él. Ah, muy bien. Y no lo ensayé mucho, si lo ensayé hace cuatro días nomás. Ah, sí? No, pero bien, 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 bien. ¿Estabas nerviosa? Un poquito. Pero qué raro, porque, o sea, yo siempre que te he visto... A no ser las veces que se ha presentado acá, tranquila. Un poquito nerviosa te he visto en el escenario. Sí. Pero también he visto que cerrás los ojos como que te concentrás en lo tuyo, en lo que estás escuchando, y parece que quedás sola, te perdés. Pero hoy noté, sí, noté. Hoy noté. Hoy noté, sí, noté eso. Bueno, vamos con la devolución del jurado que está a cargo del señor propio, el que estaba cantando el tema de Guardián, el señor Sergio Fernández. Lo escuchamos adelante. ¿Cómo andás, Delfina? Este... Bueno, creo que si lo hubieras cantado sin que yo cantara así, o sea, sin la canción, solo la pista, capaz que te hubiera salido mejor. Pero, está impecable, anduviste medianamente bien. Tú estés bastante bien. Muchas gracias. Pero tratá de mejorar, ¿no? Sí, lo va a pasar. Y cantar sin las voces, o sea, probarte con la pista, no más. Con la pista, no más. Y ahí vas a andar, pienso que vas a andar mejor, estamos hablando con los compañeros. Así que disfrutá, principalmente disfrutá lo que haces, que es lo que uno siempre trata de disfrutar en el escenario, bueno, y después corregir detalles, que son cosas que hay que corregir, no más, pero bien. El señor Pedro Medeiro sabe bien. ¿Acá el maestro? Sí, el maestro sabe cómo canto. Yo estuve en la orquesta de él. Impresionante. Claro, impresionante. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Gracias.